Más de 500 profesores fueron convocados por la Regional 15 del Gran Santo Domingo para completar la evaluación, pues a este grupo le faltaron algunos puntos. Se quejan de que fueron convocados para las 8 de la mañana de este miércoles, pero iniciaron tres horas después. Estamos viendo que el IDECI, una vez más, no está haciendo las cosas como tiene que hacer. El IDECI espera un desorden, ¿en qué sentido? De que tenemos una sola persona para darle respuesta a más de 200 profesores que tenemos dentro. Entonces, no hay quien la dé la respuesta y no saben cómo lo van a hacer. Hay una sola persona con una computadora buscando a cada compañero, a ver si aparece registrado, esa persona única para más de 200 compañeros que no aparecen. La evaluación se realiza en el Liceo Víctor Estrella Liz. La Regional lamentó la situación, afirmando que ya están avanzando. Vamos a iniciar el proceso que se nos ha dificultado, que se inicie porque los materiales, los instrumentos de trabajo tuvieron un retraso en su llegada. Otras regionales también están completando la evaluación a cientos de maestros. Guillermo García, Informativos Teleantillas.